Música ¿Qué tal amigos? Soy Viviana Rodríguez y hoy será el inicio de Momento con la Ópera. Empezaremos hablando del área parasoprano Caronome. Gilda ha vivido toda su vida bajo el cuidado extremo de su padre Rigoletto, pero un día es sorprendida por un atractivo extraño que parece ser un pobre estudiante llamado Gualtier Maldé. Ella es la víctima perfecta, pues una niña de apenas 14 o 15 años no tiene experiencia en la vida, no tiene idea de lo que es el amor verdadero. En el primer acto, su locura y obsesión con el Caronome te consume. Piensa en él todo el día, escribe su nombre en los cuadernos, en las paredes. ¿Quién no ha tenido un amor así? Y de eso se trata Caronome, del primer amor. En la ópera italiana, un área frecuentemente empieza con recitativo. Es más hablado que una melodía. La orquestación del inicio del Caronome es perfecta. El área empieza con una flauta, un oboe y un clarinete. La flauta asciende a través de un artegio como el alma de Gilda, que obviamente está ascendiendo y entonces dice su nombre. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego, dos flautas tocan las notas que Gilda canta después. Hay muchos silencios y no puede decir ni una oración completa sin suspirar, porque hace pausas entre cada sílaba, intercalando con un solo de violín, simulando el latir del corazón. ¡Gracias! 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 El área se llama Caronome, que quiere decir querido nombre. Es un buen título, porque está obsesionada con el nombre. Ella repite una y otra vez Caronome con deliciosos intervalos. Gilda no es una mujer que ha tenido varias relaciones. Esta es la primera vez que se enamora e invoca el nombre, invoca el sueño y el romance, y se mantiene repitiendo, experimentando sin duda una emoción intensa. Repetir su nombre es suficiente para estimular una fantasía. En una cadencia no hay palabras. Solo es el cantante haciendo escalas, saltos, trinos y arpegios. Todo un conjunto de juegos pirotécnicos. Incluso estas cadencias tienen contenido. No, 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 no. Gualtier Malde, nombre de mi amado, esculpiste en mi corazón enamorado. Querido nombre, que por primera vez ha hecho palpitar mi corazón y me recordará siempre las delicias del amor. Ahora escucharemos el área interpretada por la soprano Edita Gruberova. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!